Muy queridos devotos de la Santísima Virgen, Salve María, bienvenidos una vez más a nuestra Oración Cotidiana del Ángelus. Y hoy se nos propone un tema muy bonito, pero también muy importante. Advertencia, tengamos mucho cuidado de la anorexia espiritual. Antes hagamos nuestra Oración Cotidiana del Ángelus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Hoy se nos propone un tema muy bonito, que es al respecto de la comunión. María Santísima como modelo de aquellos que comulgan. Claro, ella tuvo nueve meses a su Hijo en ese claustro materno. Ella, virginalmente, lo fue formando en su interior. Ella tuvo esa comunicación continua. Después, ella en las bodas de Caná manifiesta su deseo de que cuanto antes Nuestro Señor instituye el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Entre tanto, Nuestro Señor le dice que aún no ha llegado su hora. Ella se nos presenta a nosotros como ese modelo de Aquel que comulga. Alerta, mucho cuidado de no sufrir una anorexia espiritual, es decir, privarse de la comunión. Así como es necesario que nosotros alimentemos nuestro cuerpo para tener fuerza, para que Él esté robusto, para enfrentar los virus, las enfermedades, el tiempo, es necesario que nuestra alma también se encuentre fortalecida por medio de la Eucaristía. Acercarse a ella de una forma digna, es decir, en estado de gracia. No comulgar de ninguna manera bajo pecado mortal, porque ahí, como dice San Pablo, estaríamos comulgando nuestra propia condena. Claro, porque es un alimento de doble efecto. Que robustece a aquel que está en estado de gracia, pero que hace fenecer al que no se encuentra en estado de gracia, es decir, al que conscientemente sabe que se encuentra en pecado y aún así comulga. Recordemos que para acercarnos también a la comunión se nos pide que por lo menos una hora antes estemos en estado de ayuno, es decir, que no comulguemos desde una hora antes de la comunión, ni bebamos ningún líquido a diferencia de agua que no rompa de ninguna manera el ayuno eucarístico. Y cuando nos acerquemos a nuestro Señor, cuando ya Él esté en nuestro interior, hagamos la acción de gracias, es decir, actos de adoración, actos de acción de gracias, agradecerle que Él está allí por un acto de pura misericordia, acto de petición, acto de ofrecimiento, ofrecer la comunión. En ese momento debemos procurar hablar con nuestro Señor. Muchas veces podemos distraernos, podemos hacer una acción de gracias distraída. Por eso los santos recomiendan que siempre que vayamos a comulgar, acercarnos a nuestro Señor en la Eucaristía, hagamos esa acción de gracias por medio de María Santísima. Que Él, a la hora de entrar en nuestro interior, encuentre a su propia madre. Ella se encargará de hacer una acción de gracias digna a la altura de su divino Hijo, hacerla por nosotros. Procuremos ese alimento espiritual que la Iglesia, de hecho, nos manda que por lo menos una vez al año, por lo menos una vez al año, nos acerquemos al sacramento de la Eucaristía. También, por lo tanto, nos recomienda por lo menos una vez al año ir al sacramento de la confesión. Que la Santísima Virgen sea ese camino, sea esa ayuda para acercarse a nuestro Señor Jesucristo y atenderlo dignamente en nuestra morada. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Salve María Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.